Hola amigos pescadores, ¿cómo les va? Bueno, en este bloque nos vamos a pescar a Mar del Plata en el mes de septiembre. La verdad que la pesca en este inicio de temporada se está dando muy pero muy bien. También imágenes que nos acerca nuestro amigo Sergio de la firma Sandokan. Bueno, como ven, van a ver en imágenes, se está dando muy buenos salmones, meros, chernias, en lo que se denomina la pesca de altura. La verdad que un gran inicio de temporada y se espera que, bueno, vayan mejorando aún más los piques. Tenemos octubre hasta marzo para intentar este tipo de pesca, pesca con carnada. La empresa posee todo lo necesario para que usted solo vaya con ganas de pescar. Le brindan el servicio completo, carnada, equipo de pesca, bueno, asesoramiento, asistencia a bordo. Bueno, y el traslado hasta los lugares de pesca. El conocimiento para dar con estos grandes trofeos del mar, ya que ellos hace muchos años que trabajan aquí en la zona de Mar del Plata. Así que le recomendamos la pesca en Mar del Plata junto a la firma Sandokan. Bueno, nos encontramos en el crucero Sandokan, haciendo una pesca de altura. Vamos a ver cuáles son los pies. Uy, tremenda, tremenda lucha, ¿eh? ¿Qué será? A ver, ahí el doblete. Tremenda lucha. Ahí tenemos un doblete, a ver, arriba, arriba, uno, falta uno ahí. Al menos indicado. Ahí están, ahí están los dos, muy bien. El doblete. Tremendo pescado, mirá que doble. Tremendo. ¿Y cómo vamos? Bien. Ahí vamos. Muy bien, ¿eh? Sí. Eso, más arriba la taña, muy bien. ¿Venimos a buscar esto, no? Ah, sí, parece. Sí. Está cansado. Y después se va a sol. Hay que sacarlo todavía, hay que sacarlo. ¿Te gustan donos? Uy, mirá lo que sé. ¿Doblete? ¿Doblete? ¿Misil y... ¿Misil y mero? ¿No te gusta? A ver, vamos a ver. Uy, mirá que pedazo de pescado. Muy bien, ¿eh? Qué lindo. Vamos a ver si lo podemos levantar. Listo, fuerza, contame. Mirá cómo viene. No le res. ¿Igual que el otro? Muy bien. De lujo. Muy bien, del ojo, de donde sea. Mirá, de lujo. Vinito que va al gato, mirá dónde viene. Sí, sí. Sacale el cacho. A ver, mostrame ahí el doblete. Sí, para encontrar acá. Qué jugador, ¿eh? Muy bien, muy bien, Germán, ¿eh? Bueno, acá tenemos uno de los tejoros del mar. Acá, los ceros andugán. Los esperamos. A ver si pescamos algo así, mirá. Upa. Muy bien, ¿eh? Vamos por más. Tremenda la acción de la caña. Mirá, mirá. Es pelotísimo. En plena lucha. Impresionante lo que pelea de este pescado. Vamos a cable, dale. Vamos a hacer una salga. Vamos a hacer una salga. Vamos a hacer una salga. Ahí, tranquilo, despacito. Ahí se ve, hermoso Salmón, otra vez. ¡Oh! De recién, ¿no? Mirá, a ver, levantaré un poquito más. Mostrármelo acá, qué hermosa hembra. Pero el pescador fue él igual, acá, acá el hombre fue pescal. Guarda la mano. A ver, a ver si me lo mostré acá. Ahora sí. Ahí, ¿pedió? ¡Ah, sí! Sonrisa, eh. Muy bien. 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 No sé. Amy, ya. Muy bien. Lo de la mañana. Unos pasos. Tu alive. Tres. Y un MARS. Tres. Son. Y, a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver cuáles fueron los resultados de hoy. A ver muchachos. ¿Cómo le fue? ¿Pescaron? Arriba esos pescados. ¡Vamos! ¡Qué pesca se mandaron! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá! ¡Mirá lo que es esto! ¡Qué pescaditos! ¡Mirá lo que se ve! Bueno, ¿para dónde se van estos pescados? ¡A Lugano! ¡A Lugano! ¡A Edo! ¡A Edo! ¡Bien! 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 ¡Muy bueno! ¡Bien! ¡A ver ahí! ¡Bien! 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 ¿Te notas lo que es eso? Es grande eh. ¡Impresionante! Muy lindo pescados. ¿La pasaron bien? ¡Bien! ¿Si? ¿No? ¿Vos no? bueno. Los esperamos acá en el Cruceiro Sandocan. Para vivir una experiencia única de sacar estos tesoros del mar. No hace falta tener experiencia previa sino tener ganas de pescar. Los esperamos. ¡Suscríbete!